Amigos televidentes, muy buenos días. Nuestro siguiente invitado es Patricio Uvidia, concejal de Quito, quien preside además la Comisión de Movilidad del Distrito Metropolitano. Bienvenido, concejal. Se prepara el encuentro de la movilidad y la feria de la movilidad en la capital. ¿Con qué objetivo? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Fernando. A ver, con un objetivo básico, que es mostrarle a la ciudadanía las cosas que se han venido realizando en beneficio de la movilidad en la ciudad de Quito. Es un encuentro donde vienen expertos de varias ciudades del mundo que tienen las mismas problemáticas y las mismas soluciones. Aquí no hay misterios alrededor de lo que es el tránsito y la movilidad. Entonces, las soluciones son exactamente las mismas. En ese sentido, también la ciudadanía podrá apreciar, como ya lo dije, las cosas que se han realizado, el tema de regularizaciones de las diferentes modalidades del transporte, lo que es la cobertura del transporte público, todo este cambio en el modelo de gestión, el nuevo sistema integrado de transporte, en donde hemos creado una matriz primero, hemos visto las deficiencias que existen en cada sector, en cada barrio, y hemos ido ampliando la cobertura del servicio de transporte. ¿Cuál se podría decir que es el mayor logro en el tema de movilidad en Quito? Y es el hecho de haber dejado encaminado al fin una ciudad planificada en el tema de la movilidad, con las diferentes modalidades del transporte ya regularizadas, con un servicio de transporte público, que al fin ya tenemos un mapeo georreferencial y sabemos dónde existen deficiencias en la transportación, y de esta forma nos ha permitido ir ampliando la cobertura. Cuando empezamos, no llegábamos al 20% de la mancha urbana con cobertura de transporte. Ahora, este 2013 ya tenemos un 81%, pero la lógica es que sigamos ampliando y que demos cobertura al 100% de los barrios. Ahora, Quito es una ciudad, diríamos, excepcional por su configuración, por su topografía. ¿Eso implica hacer o establecer planes especiales para lograr una mejor movilidad? Porque si bien es cierto, lo que usted señala, se han realizado varios proyectos, hay una matriz, pero sin embargo el problema de la movilidad persiste. Exactamente, y lo que se busca con esto es, y también muchos de estos expertos vienen para conocer y ver lo que está sucediendo en Quito, les llama mucho la atención. La lógica que tuvimos, por ejemplo, en Santiago de Chile, en Medellín, que primero tuvieron un sistema de transporte masivo como el metro, y después fueron organizando la transportación. Ahora estamos haciendo lo contrario, primero estamos organizando el transporte público, cosa que cuando ya tengamos el metro, en el 2016, tengamos un sistema integrado, tanto físico y tarifario, completamente organizado, y que se integre en todos los sistemas, además con los corredores municipales del transporte convencional y el subterráneo cuando ya está operativo. Entonces, de esa forma creo que es importantísimo también que la ciudadanía vea, sepa, aprenda también, vaya conociendo la cultura, todos los cambios en el modelo. Ahora mismo estamos con un nuevo modelo de gestión también en lo que es el centro de gestión de la movilidad, por ejemplo. Entonces, ahora ya tenemos cámaras incorporadas en nuestros sistemas semafóricos que nos ayudan a organizar, controlar mejor el tránsito en la ciudad. Es decir, ha sido todo un cambio en los sistemas, en los modelos, ayudados también por la tecnología. Ahora, ¿se podrá cambiar esta conducta y esta tradición de la gente de utilizar su vehículo para cualquier actividad? Ahora, hemos visto que en las calles de Quito hay esta ruta para las bicicletas, es decir, para fomentar justamente este tipo de transporte. ¿Se podrá cambiar esta mentalidad e insisto, esta tradición? Hay que ir cambiando. En realidad, la ciudad se la pensó o se la planificó para movilizar vehículos, no personas. Esa es la mentalidad que estamos cambiando. Lo que se trata del objetivo es movilizar a las personas. Cuando nos hablamos de una ciudad en donde el 70% de ciudadanos no tienen vehículo propio, se movilizan a través del transporte público, a través de una bicicleta, caminando. Entonces, tenemos que ir cambiando esas lógicas y esas formas. Lastimosamente, ese 30% en realidad, que está acostumbrado al vehículo particular, también no se la optimiza de una mejor manera. Y sin embargo, estamos planificando vías también de alto nivel. Es todo un cambio también en la planificación vial. ¿Se puede andar en bicicleta, o más bien, se puede circular en bicicleta en una ciudad, como hablábamos, de una topografía especial? Se puede, se puede lograr, se puede, a través de dándoles los espacios definidos, espacios que no sean compartidos con el peatón, sino que cada uno tenga su propio espacio. Espacios en los cuales también la cultura del respeto sea la lógica cotidiana en la ciudad, que ya no tengamos esa lógica, que el que tiene el vehículo más grande tiene mayor fuerza contra el que tiene el vehículo más pequeño, y el que tiene el vehículo más pequeño contra el que va caminando. Entonces, es en sí todo un cambio en la mentalidad, y eso vamos a poderlo apreciar a través de este primer encuentro, este congreso. Y la feria que estará disponible, abierta completamente al público, que vayan, que vean, esto será a partir del día miércoles, desde este día miércoles, en el Parque Bicentenario, en el Centro de Exposiciones del Parque Bicentenario, que puedan en familia ir y compartir, y que vean exactamente las realizaciones, los logros que se han conseguido en el área de movilidad y transporte. Muy bien, muchas gracias a Patricio Uvidia, concejal de Quito y presidente de la Comisión de Movilidad del Distrito Metropolitano. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.